A ver si se puede conectar algún Ah, es que cual esta conectada? Esa Esa Pues se supone que si Algo lo bloquea por si Yo si no Si 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 La voy a pasar un chiquillo Si Esta es la 13 Esta numerada arriba Gracias Aquí es Bueno Vamos a empezar Las Decisiones Con el título Buenas noches a todos Adelante, adelante, adelante Vamos a dar inicio La sesión del día de hoy Miércoles 29 de agosto La sesión académica La sesión autopedialista El día de hoy Nos acompaña el doctor David Hernández Mijica Muchísimas gracias doctor Y el doctor es Educador del turno De la jornada cumbrada del hospital El Trabajó durante Mucho 16 años En el servicio De Lo que antes era Seido Servicio de La autopsia, infección y Seguridad de socios Ahora llamado Servicio de rescate de osteoartículas Nos trae una plática Pues histórica Una plática Interesante Que aunque Todos la manejamos Todavía hemos visto Todos hemos manejado En alguna ocasión Un fijador externo De una u otra forma Ya sea para Problemas Traumáticos Incluso Problemas Ortopedicos Pero el doctor No va a hablar Sobre la historia De este De este De este De este procedimiento Cómo se ha venido dando Cómo se dio Todos los avances Todos los cambios Que se han venido dando Y algunas cosas Que vienen incluso A futuro ¿No? Entonces Pues en un momentito Iniciamos Esto es algo Que Pues poco sabemos Pero es interesante Que conozcamos Sobre todo Porque es difícil Escarbar ¿No? Toda la historia Y sobre todo Tener todo el 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 conocimiento De lo que venimos haciendo Entonces Vamos a empezar Un momentito más Por favor Bueno Sí Todas Todas las pláticas Casi siempre empiezan Con un agradecimiento Agradezco que me hayan invitado Sin embargo Este Creo que en esta ocasión No está por demás Hacer hincapié En este Foro Que ha ido cobrando importancia Sí Son un año Y cinco meses En que se han ido Subiendo pláticas Es un foro En el que Han estado Personalidades connotadas ¿Verdad? Como el doctor Enrique Rosales ¿Verdad? Como el doctor Bómez Como el doctor Amigo De todos nosotros Benjamín Torres Entonces Pues agradezco De verdad Es un honor Y con mucho Con mucho gusto Y principalmente Porque Me siento entre amigos Con todo el servicio De ortopedia mixta Entonces es realmente Un honor Y agradezco de verdad La invitación A este A este A este foro A esta sesión académica Que le han dado Una presencia En las redes sociales En los medios electrónicos A nuestro hospital Y al servicio De ortopedia mixta Que dirige El doctor Rogelio Zona Tenemos un poquito De problemas técnicos Este Sin embargo Pues voy a A iniciar Por qué Me llama la atención Empezar a investigar Sobre la historia Porque los seres humanos Tendemos a repetir La historia O tendemos Si la olvidamos A cometer Los mismos errores Y Porque Dicen que no hay nada nuevo Bajo el sol ¿Verdad? Muchas de las cosas Con las que se está innovando Con las que se están haciendo Cosas nuevas En realidad Tienen los antecedentes Históricos A veces incluso Ignoramos Esos antecedentes Históricos ¿Si? Y Pues no le damos El crédito A las personas Que realmente Lo tienen ¿Verdad? La historia La historia De la fijación externa Y De la técnica De cultivo de tejidos Es una versión Corta Por obviedad De tiempo Se presentó En el reciente congreso Del colegio De fijación externa La de México Y Pues esta es la versión Ya extendida Van a ver ustedes imágenes Muy interesantes Algunas de ellas Con Son donaciones De otros compañeros De otros colegas Médicos Que Han ido enriqueciendo Esta plática A través del tiempo Decíamos de la historia ¿Por qué la historia? Si los seres humanos Hacen su propia historia Aunque Las circunstancias Influidas por el pasado Y también por el presente Por el entorno social Por supuesto Que pueden influir En la historia En la Osteosíntesis Eso Lo podemos ver Muy claramente Marcado Por ejemplo Quienes trabajamos En instituciones de salud En ocasiones Estamos supeditados A lo que se licita ¿Verdad? Tenemos que resolver Los problemas Con lo que Se tiene ¿Ok? También otra cosa Una cosa es Continuar la historia Y otra cosa es Repetirla Dice Jacinto de Benavent Y Juan Donoso Cortés Nos habla En el pasado Está Lo que viene En la historia De la filiación externa Podemos hablar De Varias etapas La primera etapa Es una etapa Que empieza Hace mucho tiempo Alrededor de dos mil cuatrocientos años Con Hipócrates En esta primera etapa No se atraviesa hueso No se atraviesan Tejidos blandos Ni siquiera se atraviesa pie Entonces ¿Cómo era un fijador externo En ese entonces? Hipócrates de Cos Vivió entre el cuatrocientos sesenta Y el trescientos setenta y cinco Antes de nuestro Señor Jesucristo Y Está escrito el primer fijador externo De la historia ¿Cómo era este fijador? Eran vejigas de carnero Que ponía en las metáfisis De la tibia Él Inventó Este aditamento Que era una tabla Y Se hacía la reducción Con Unos maderos Y se mantenía la reducción Con otros maderos Atados a tensión Entonces Es el primer fijador externo Descrito En la historia Se utilizó durante muchísimos años ¿Si? Durante muchísimos años La medicina hipocrática Hasta el siglo diecinueve En donde viene la Revolución quirúrgica Vamos a ver Que en esta segunda etapa Atraviesan la piel Y se recargan en la cortical del hueso La revolución quirúrgica Empieza con el descubrimiento De los microorganismos Con pasteur La sepsia La antisepsia ¿Si? La necesidad de tener O antes de Y un sitio específico Para la cirquía Los rayos X Se descubren Hasta inicios del siglo veinte Fines del siglo diecinueve Entonces Fíjense lo interesante Ellos hacían estos procedimientos Sin control radiográfico Y todavía antes De la etapa De la sepsia La antisepsia Y antes incluso De El uso de los Anestésicos Entonces Esta segunda etapa Empieza con Malgany Esta es una foto De 1864 De Malgany Y Una reproducción Del atlas De tratamiento De fracturas Y luxaciones De Malgany Pero Malgany Lo hace Lo descubre Y Pues nadie lo toma Mucho en cuenta Es hasta 1870 En que Jean-Baptiste Berenguer ¿Si? Que es un cirujano mayor De la armada francesa Publica Y le damos El crédito A Malgany Como el primero En utilizar La fijación externa Esta es otra foto De Malgany Prótesía Del doctor Locordo Aguayo De Celaya Guanajuato Estos eran Los primeros fijadores Que utilizó Malgany ¿Qué era? Esto lo utilizaba Para rotular Lo describido En 1838 Y en 1840 Entre 1838 Y en 1840 Descubrió Y describió Una correa Para las fracturas De tibia Una correa Y un solo clavo Que se recargaba Sobre el hueso ¿Cómo era esto? Las garras Para la rotula Tenían un tornillo Y un desfornillador Para dar compresión A los fragmentos De las fracturas rotulianas Esto podemos pensar Que es un antecedente Del aparato Que actualmente Ha sido descrito Y que promociona El doctor Daniel Luna Pizarre Después utilizaba Malgany Una órtesis Para controlar La extensión Una vez que retiraba Su fijador externo Para la rotula ¿Cómo se utilizaba La banda Con el tornillo? Ellos veían Que en las fracturas De tibia El fragmento proximal Por acción del cuadriceps Se desplazaba Hacia anterior Y el fragmento distal Hacia posterior Entonces ¿Qué hacían ellos? Hacían una Tenotomía subcutánea Al tendón de Aquiles Ponían una férula Posterior Y amarraban Esta férula Con la correa Y el tornillo Se recargaba En el fragmento Proximal Para mantener La reducción Y la alineación Después Hubo otros autores ¿Verdad? Que copiando la idea Como esta mano La han mejorado En algunas cosas Como Chassina En 1852 Describe este fijador externo Para clavícula ¿Sí? Y Monsieur De la Vette Describe Dos orcas Que compilen De reflexión A los fragmentos rotulianos En 1867 Es hoy día De Lyon En Francia En 1868 Que reduce El aparato A una férula Dorsal Almohadillada ¿Sí? Y tenía un marco En el que se ponía El mismo tornillo Empujando El fragmento Proximal Para mantener La reducción Rux Director de Sanidad De la Marina También en Francia En Tulum, Francia Pensó En no utilizar Las férulas De yeso Sino utilizar Maderos Cribados Con múltiples Palitroques Y Mantenía La tracción De la extremidad Y la reducción Siguiendo El contorno De la extremidad Ya reducida Y utilizaba De cualquier modo El tornillo Descrito por Mariano Otros modelos De palitroques Y maderos Después Se utilizó Aquí está el Incorrecto ¿Verdad? El Marinescu En 1869 Fue que describe Unos forceps ¿Sí? Con los que se abrazaba El hueso Todavía no se atravesaba El hueso Y después Los mantenía ¿Sí? Con Un aparato La modificación extraña Algo similar Con la VUF En 1864 Igual Era Antecedentes De lo que Podemos llamar Ahora El cerclaje ¿Verdad? Eran alambres Y estos alambres Eran mantenidos Por fuera del ámbres Empieza una tercera etapa ¿Sí? En donde ya empieza El anclaje En el hueso Es Carl Wilhelm Gützer En 1848 Quien describe El primer fijador Anclado al hueso Les reitero Cerca de 50 años Previos Al descubrimiento De los rayos X ¿Sí? Alrededor de la época En que se descubrió La anestesia Y antes de que se utilizaran Las técnicas asépticas Y antisépticas Era un verdadero desafío En ese momento Operar un hueso ¿Sí? Porque La mortalidad Rondaba el 80% De las personas ¿Facasó? Esto lo describe El 23 de febrero de 1843 En el tratamiento De una pseudoartrosis De febu ¿Por qué fracasa? Porque los remaches Son muy pequeños Se doblaban Rigard y Cucuel Publican en 1850 Para las fracturas De olecrano También utilizando ¿Sí? Ya un anclaje en hueso Y ligas Y Berger Utiliza maderos Para mantener La reducción Langeberg Recomienda Un dispositivo De tornillo óseo Para el tratamiento De la pseudoartrosis De húmero Vean ustedes Lo interesante Del diseño Este diseño Es el antecesor De los tornillos Troncocónicos Que se utilizan En la actualidad ¿Sí? Para los El fijador Monolateral Perkill Perkill Usa clavos Percutáneos Y reporta Catorce casos Exitosos En fracturas De febu En 1897 Aquí están Aquí están Los fijadores De Perkill Después tenemos A Kitley En 1893 Un aparato Para evitar El acortamiento Ya empieza a ver Esta situación De evitar Acortamiento Son dos clavos Anclados cada uno En uno De los fragmentos Y ensamblados En barras Anguladas Para mantener La longitud Del febu Esta foto Es muy interesante Está hasta fechada Precisamente Por los autores ¿Sí? 24 de abril De 1902 Alvin Lambot Describe Un fijador Con claros Con punta De lanza O lanciolados En 1907 Describe El fijador modular Y en 1912 Introduce Alvin Lambot Los clavos Se considera Como uno De los padres De la fijación externa Alvin Lambot Por sus aportaciones Esta es La descripción ¿Verdad? El conjunto de clavos Es mantenido Por láminas rectangulares En 1902 Y para 1907 Ya tenemos Un fijador Parecido A lo que podemos ver En la actualidad ¿Verdad? Con rótulas Y abrazaderas Otra vez Reiterando En esa época No estaba generalizado El uso De los rayos X Y no obstante De ello Alvin Lambot Hace hincapié En la necesidad Del paralelismo Entre los clavos Y que Se introduzcan De manera Perpendicular Al eje del hueso Son recomendaciones Que siguen vigentes Principalmente En las técnicas De cultivo De tejidos Él también Describe el término De osteosíntesis Y es defensor De la técnica De no touch Es decir Tratar de no tocar El trazo De las patinas Desde 1907 Aquí algunas imágenes ¿Sí? El De Los Trabajos De Arvin Lambot Vean los fijadores En radio Y en cúbito ¿Sí? Y en número El paciente mostrando La movilidad Esta foto Es cortesía Del doctor Luciano de la Rosa De la Argentina Un apasionado De la fijación externa Y que amablemente La comparte Con ustedes Tenemos más intentos De mantener longitud El profesor Roca En 1910 ¿Verdad? Describe clavos Transfixiantes A nivel de la Sepífisis proximal Y distal Y manteniendo la longitud Con cremalleras Lichtenhard En 1912 Publica Y hemos tenido fotos ¿Verdad? De pacientes Con osteomiditis O con fracturas Expuestas ¿Verdad? En donde utilizamos El fijador externo Para mantener esto ¿Sí? Y dejar libre La zona Se ponía injerto Y se hacía el estímulo De los injertos Eran tallos metálicos Entrecruzados Aquí vemos Cómo se están Entrecruzando los tallos Y se mantenía La longitud Con vendaje De escayona Es yeso Lo que muchas veces Llegamos a utilizar En las salas de urgencias ¿Verdad? Cuando no tenemos Un fijador Que tenemos Una fractura expuesta Ponemos los clavos El palito de escoba Y el yeso Este es el antecedente Histórico De esos procedimientos De salvamento El profesor Ernest William Groffs Hay Groffs Hay Groffs en 1916 En Bristol Publica También para mantener La longitud ¿Sí? Pasa un clavo Transfictivo Vean ustedes Lo difícil Que sería Pasarlo Transfictivo Femur Proximal Y por abajo Circular Es el primer fijador Circular De la historia Que después Nos van a dar Muchísimos avances Posteriormente Changiá en 1917 Describe un fijador Externo análogo En estabilidad En realidad Si nos Si viéramos El diseño Es como si Encimáramos Dos placas De SP En las que Podemos bloquear Los orificios En la longitud Que queramos ¿Sí? Una doble tuerca Y ya los clavos Lanceolados Y roscados En la primera Guerra Mundial En 1917 También para las Fracturas De húmero proximal Se utilizó Por el capitán Murphy ¿Sí? Este tipo De fijador externo Para mantener La longitud En las fracturas Multifragmentarias De húmero En 1919 Wright publica En el journal De cirugía Británica Esto de las fracturas De fémur También para Mantener la longitud Joseph Trueta Describe Que la mortalidad Por fracturas Expuestas En la primera Guerra Mundial Rondaba Alrededor De 70% Esto es previo Al uso De los antibióticos Ombredam Luis Ombredam En 1924 Describe Un fijador externo Es una lámina Angulada Exclusivamente Para las fracturas Del radio distal Actualmente Hay un sinúmero De fijadores Para radio distal Y pareciera Con algunas técnicas Como la de Green La de Cole Un tallo fuerte Acordado También para mantener La reducción Y después Cerraba Los pavos De madera Con la longitud Deseada Cubar En el 28 Un fijador Modular Primero arma Y luego Ancle en el hueso Esta era La aportación Tenía Que hacer Muchos malabares Para mantener La reducción Y a su vez Que estuviera Alineado El fijador externo Hemos llegado A ver Todavía en la actualidad Que en ocasiones Ponen Escayola Y además Le ponía Un fijador externo Para mantener La estabilidad Después Pitkin también Describe Fijadores Con clavos Gruesos Como los Esteiman Cruzados Cruzados Situados En X Y además Describe Una anatomía Topográfica Para poderlos Introducir Y es el antecedente Histórico De los clavos Transfictivos Que se colocan Actualmente Con algunos fijadores Circulares Aquí viene Una mención Fertal Lo fuimos a presentar Como una innovación A Cuba En 1996 Y que nos encontramos Que esto Ya se había hecho Por eso es importante Conocer La historia Hundel En 1933 Describe La utilización De clavillos De Kirchner Para las fracturas De fila Antibial Que aún En la actualidad Siguen siendo Dolor de cabeza Para los cirujanos Octopedicos En el mundo Nos vamos Con Bobber En París Buscando Paralelismo Busca Guías Y Se utilizan Ya entonces Guías Y Este aparatito Seguramente Lo conocen O lo reconocen Actualmente Los clavos Tronfocónicos Se deben meter Con aparatos Similares Con la mano Porque no Nos debemos Pasar Después Renjo De París En 1933 Y dio Esto Él pensaba Si yo pongo Un clavo Que atraviese Una cortical Si O que se recarga Ahí Y esté Sobre un aparato Y le pongo Tornillos Convergentes Voy a aumentar La estabilidad A ustedes Recordarán Que las técnicas De placas De AO Ahora dicen Que los tornillos Tienen que estar Convergentes O divergentes Para aumentar Estabilidad Este es el antecedente Histórico También Una combinación De una placa Con un fijador Estable Judet Describe Forceps Para Mantener La reducción Y orienta La dirección De los clavos Y permiten Esto Retirarse Posteriormente Judet Es una de las Personas Que más Ha estudiado El proceso Infeccioso En el hueso La osteomelitis Y las Fracturas Expuestas Tenemos otra Imagen Un fijador De Judet También cortesía Del doctor Luciano De la Rosa Jolly En el 33 Tiene La aportación De que hace Un fijador Activo Que es esto Un fijador Activo Un fijador Que se puede Manipular Mediante Un dispositivo Para Mejorar La reducción Se pueden Introducir Los clavos Y después Reducir Y después Fijar Ahora sí que Redundando Fijar al fijador En la posición Que se desea Anderson Anderson En el 34 En una revista De ginecología Y obstetricia A lo mejor Por eso No se conoce Mucho ¿Verdad? Describe Este fijador Que es Una base Metálica Dos clavos Transfictivos Y esto Nos mantiene Nos evita El equino Por ejemplo Y con este Puede también No solamente Mantener la reducción De fracturas Sino empezar A hacer Elongaciones Ahorita vamos A hablar Del cultivo De tejido Gosset Crea una guía Para hacer Las reducciones En 1935 Los clavos Vean ustedes Se hacen Una punta En la alza Roscados Y Un grosor Importante Para que no Venzan A las solicitaciones Mecánicas Con el 36 Un fijador Análogo De joni Es decir Dinámico Con partes movibles Que nos permiten Por ejemplo Aquí El quitar Ese valvo Esa deformidad En valvo Que se observa En la parte de arriba Ya en la parte de abajo Se encuentra Reducido Y alineado El hueso Después viene El doctor Raúl Hoffman Ya Las artroides De rodillas ¿Verdad? Con Charnell Y Hoffman Con fijadores Transfictivos Y cuadriláteos ¿Verdad? Aquí vemos a Hoffman Cuando describió Esto en el 38 Y este es Hoffman Y allá por 1970 De la mano Presenta Otro fijador circular En 1938 Para las fracturas Expuestas Del mioma inferior Y podemos También considerarlo Como precursor De los fijadores Circulares Pero Si nos vemos Nos vamos a la primera Imagen No hay mucha diferencia Con lo que describía Hipócrates ¿Verdad? Hay otros autores Steynman Kirchner James Rosen Rosen Greenstein Lutter Monticelli Muchísimos Que van dando Aportaciones Aportaciones Vamos a mencionar A personas muy cercanas Y conocidas Y conocidas nuestras Que también han tenido Su parte importante En esta historia De la fijación externa Y del cultivo Efectivo Por ejemplo John Anderson En la segunda guerra mundial Describió Emiaros Emiaros Que podían ser Utilizados Prácticamente En cualquier parte Del cuerpo En el ámbito De la segunda guerra mundial Aquí vemos Que está descrito Por ejemplo En mandíbula En tibia En las fracturas Periarticulares En rodilla En antebrazo Es decir Amplió Estas posibilidades Es José Luis Mendoza Español El primero Que utiliza Clavillos de Kirchner Y fijadores circulares Todos tenemos la idea De que Gabriel Ilízar Fue el que lo inició Y es José Luis Mendoza Español En 1949 Que presenta Este trabajo Un fijador Que utiliza Agujas de Kirchner Perpendiculares Transfixiantes Y atención Antecedente De los trabajos En relación Al implante Del doctor Gabriel Ilízar La fijación externa Entre 1930 Y 1950 Estuvo Muy denostada Los cirujanos La rechazaban Las infecciones Superficiales Etcétera Etcétera Y tuvo que ser Un veterinario Otto Standard En 1942 Que reivindica La fijación externa Para el tratamiento De los huesos largos Y lo hace Presentando a su propio perro Un coque Por su fijador externo Charnel Los fijadores En cuadro Para las artrodesis Que actualmente Todavía se hacen Artrodesis de rodilla Con este sistema Actualmente Se puede hacer Crecimiento longitudinal Del hueso Se puede engrosar Un hueso Y eso se hace Gracias al doblado De las agujas De Kirchner O bien Cuando se les agregan Botones Y esto Y esto Lo describe Kindle En 1974 Pero Le da el crédito Muy honestamente Al profesor Wydushkari De Tivillis En la Unión Soviética Y dice que lo hacía Ya previamente Desde 1953 Esta idea También la incorpora Gabriel Elisa Los fijadores De Vidal Todo el mundo Los ha escuchado Jacks Vidal En Montpellier Modifica El fijador De Raúl Corban Crea un paralelogramo Buscando Aumentar La estabilidad Y le agrega Otro clavo Proximal Y otro distante Entonces ya son Seis clavos Aquí vemos En esta foto Que es como te decía El doctor Leopoldo Bayo A El doctor Jacks Vidal Y al doctor Gabriel Elisa Dwayer En el 73 Propone Un montaje Más rígido De Tivillis Utilizando aros Esto ya se estaba Haciendo En varios lados Del mundo Y Pues Pocos premios No han sido Para ortopedia No sé si existe Alguno en realidad Pero Yo creo que La aportación De par Slatis Que Si lo buscamos No hay mucho Sobre él Ha salvado De verdad Muchísimas vidas La utilización De los fijadores Externos En las fracturas Y las luxaciones De pelvis Actualmente En los pacientes Poli-traumatizados Si Es una de las prioridades Cuando hay fracturas O luxaciones O fracturas Luxaciones De pelvis Para el sangrado La hemorragia interna Mediante la utilización De la fijación Externa Cuántas vidas Se han salvado Gracias A este nombre Que suena Raro Y desconocido Para nosotros Wynne Jones Publica en 1978 Un método Para la fijación De los clavos Pone los clavos Hay una malla De alambre Y los fija Con metilmetacrilal Hemos llegado A hacer En los servicios De urgencia Cuando no tenemos Un fijador Y es prioritario Evitar Que se muevan Ahí está El antecedente Histórico De la A.O. En 1978 Maurice Müller Publica Fijador externo Monotubular Define El pretensado De los clavos No sé si alcancen A ver Están Dando distracciones Más próxima Al atraso Y compresión El otro Para evitar Aflojamiento Y para dar Mayor estabilidad Yo pensé Que era de Müller Pero no Ya buscando Y leyendo Es Ken Holzer Quien describe Las otras configuraciones El monolateral El bilateral El transfectivo El Es el montaje delta En dos planos ¿Verdad? Y él también habla Sobre el pretensado De los clavos ¿Cómo olvidar Al doctor Rodrigo Álvarez Cabras ¿Verdad? En Cuba También Utilizando Fijadores circulares Y clavos gruesos Esteban ¿Verdad? El doctor Rodrigo Álvarez Cabras Todavía Muy conocidos Sus fijadores En algunas partes Del mundo Después Pues al Queridísimo Don Alfonso Ceballos Mesa De Cimec En Cuba Con su fijador Todavía Muchachos Médicos residentes Si suben Al servicio De Ro Van a encontrar Un fijador Cimec Un fijador De plástico Del centro De investigación Médica De La Habana Cuba Esta foto La Tomamos En el 96 Allá Robert Judet También Conocido por ustedes Empezamos a ver Las cuestiones De la compresión Y de la distracción Judet Utiliza Para mantener La compresión Cámaras de bicicleta Y las va tensando Esa es su manera De mantener La compresión Sobre una lesión En 1956 Weber Coloca Los clavos Transfixiantes Proximales A las fracturas Y Da la compresión Los pone muy cercanos Y empiezan a manejar La compresión Como uno de los mecanismos Para lograr La consolidación Esto Hace más hincapié El doctor Juan Lazo Sivikovsky Y describe Esto La biocompresión Como un principio Diferente En el tratamiento De las fracturas También describe Después Lazo Sivikovsky En 1980 Un fijador En donde Mantiene Esférulas Metálicas Dentro del fragmento Proximal Para ir dando Compresión Progresiva Y evitar Que se desante En 1994 En Italia El profesor Giovanni De Bastiani Describe el término De la dinamización La dinamización Que es La conversión De fuerzas En movimiento Pero tiene que hacerse En un momento preciso Quitar Dinamizar Un implante Antes de que Se tenga Una mínima Consolidación Lo único Que va a generar Es que se pierda La consolidación Posible Y nos va a llevar Al fracaso Él diseña Fijadores monoplanares De gran versatilidad Utilizando la técnica De cultivo de tejidos De Gabriel Y Liza Y después El profesor También español José María Cañadero Describe un fijador Monotubo Que está actualmente A la venta Lo vende En una casa comercial Si El monotubo O también llamado Fijador LC O lazo Cañadero También con posibilidades De dar compresión Distracción Y correcciones Angulares Nos vamos A la parte Interesante La aportación Mexicana En 1987 En el servicio De seoatrosis Infecciones Y deformidades óseas El doctor Juan Diego Velázquez Inicia el tratamiento De la seoatrosis En hueso osteoporótico Utilizando Clavo Más fijado Si Eso No está descrito En ningún lado Si Veamos Aquí está colocado Clavo Centro meular Y vean ustedes Lo doblado Que están Los clavos Está comprimiendo El hueso Esto para qué Para evitar Que se aflojen Los pernos En esta otra imagen No sé si alcancen Ustedes a percibir Pero aquí tenemos Del clavo anterior Del clavo predio Que tuvo Sin fijador Que se aflojó Hubo osteolisis Y hubo necesidad De retirar Ese implante Reoperar Utilizar el sistema De clavo Más fijador Y estarle dando Compresión Y eso nos genera Que no haya osteolisis Vean ustedes Los orificios centrales El doctor Job Diego Velázquez Moreno En 1989 Fijación externa En movilidad Articular Ashke Nos dice En el 89 Si Sobre la importancia De manteniendo La longitud En las fracturas De radio distal Iniciar la movilidad Precoz Sin perder la longitud Y diseña Un fijador Al respecto Penning Ya este fijador Lo conocemos Lo hemos utilizado Le escribo Un nuevo fijador Movible Para las fracturas De extremo distal De radio Si Gracias A la interposición De una rótula Que permite Movimiento En todos los planos Es decir Se dinamiza Sin que se pierda La longitud Y dos rieles Uno proximal Uno distal Uno se ancla En el segundo Metacarpiano El otro en el radio Taylor en el 2000 Con esta imagen Es cortesía Del doctor Alfonso Mesa Bernis Del Instituto Nacional de Pediatría Me regala Esta imagen Con un fijador De Taylor Descrito en el 2000 Donde tiene Un sistema De suspensión Hidral Ya ahorita Hablaremos algo Sobre el futuro Este No lo conocemos No ha llegado En cuanto a La elongación Bueno o sea Pues tenemos Tres fases ¿Verdad? Tres fases Una Una de separación Máxima Intraoperatoria Un inicio inmediato De la distracción Después de la cirugía Y la fase distractora Después de un periodo De esperar O cayotaxis Estas tres fases No son necesariamente Cronológicamente Sucesivas Se imbrican Médicos e investigadores En diferentes partes Del mundo Estaban haciendo Diferentes cosas Entonces Cronológicamente Se pueden imbricar Sin embargo Hay que reconocer Con fines didácticos Estas tres fases La elongación Osea Fíjense Desde 1869 Con Lange Hopkins Citado por Magnus En 1913 También la hace En 1889 Previo Previo a los rayos X Codivilla En 1905 Describe ya Alarmientos Por osteotomía Y este es el aparato Que utiliza Codivilla Con tracción Transoperatoria Hay otros antecedentes Como Dishlander En 1908 Interesa Utiliza injerto Con chip Magnus En el 13 También Fasen En el 28 Con alargamiento Transoperatorio Y la colocación De una placa O punche Con Enlongaciones Utilizando clavo Medular Más distracción Entonces Tenemos aquí Otros Antecedentes Puti Abbott En el 27 Y Wagner Este es el fijador De Wagner Que ya utilizamos Nosotros Todavía nos tocó En el servicio De Seido En aquel entonces Actualmente Roa Utilizar El distractor De Wagner La Cayotalsis O gradual Retrasada Bien En 1923 La describe Utilizando ¿Qué? Tracción Esquelética Mayor De 30 kilos ¿Se imaginan? Se hacía la osteotomía Y colocaban En tracción Progresiva Para que los fragmentos Se fueran Separando Previo a la utilización De los antibióticos Fíjense Lo osado Que eran los cirujanos Las imágenes Que vamos a ver Ahorita Espéranme Espantan Porque dice uno ¿Cómo lo pueden hacer Con tan pocos recursos Y tan poca tecnología En aquel tiempo? Y Lizaron Y Soybelman Sí En 1950 Describen el fijador Circular Y en el 83 En fijador axial Dinámico Vamos a ver Las imágenes De Putty Es Victorio Putty Él describe ya 10 casos de elongación Exitosos Utilizando fijadores En 1921 Y August Vier Describe los alargamientos Después de reposo Vean ustedes Las imágenes De Vier En 1923 Hace la osteotomía Le pone tracción Y vean ustedes Lo separado Que están los fragmentos Y después Y después nos presenta El hueso Neoformado La guerra fría Causa y comunicación Entre ambos bloques De los avances Científicos Médicos Y de otras áreas De conocimiento Esto nos genera Y dirán Que tiene que ver Por eso empezamos Con lo que decía Karl Marx ¿Verdad? Tiene que ver La historia Para lo que se está Escribiendo en la actualidad Y para el futuro Podemos decir Por ejemplo Que en este hospital No tenemos prácticamente Experiencia Con fijadores circulares ¿Sí? Utilizamos Los de De Bastiani De Ortofix Para hacer la técnica De cultivo de tejidos Sin embargo Uno de los médicos De ortopedia vista Que fue educado En Nicaragua Donde se ganó La revolución San Inista En 1979 Sabe poner Fijadores circulares Porque así Le educaron Porque así Recibieron El apoyo De los médicos Humanos Entonces fíjense Pareciera que es Inconexo Y no está La historia Ligada y Concatenada Con nuestra vida Hay un Parte aguas En la historia De la fijación Externa La verdadera Aportación Del doctor Gabriel Ivizarov No es Que implante Utilice Sino La verdadera Aportación Es Que descubre La capacidad Histogénica Del cuerpo humano Sin Restricción De edad Y sin Restricción De tipo De tejido Es decir Él descubre Que dándole El estímulo Mecánico Adecuado Podemos Elongar Hueso Tendones Ligamentos Vasos Y nervios Y nervios Esa es la Parte importante De Gabriel Ivizarov Pero Pues resulta Que esa historia Vivía detrás Del muro De la Unión Soviética ¿Si? Sucede que en 1979 Carlo Maui Un italiano Que es fotógrafo Que es fotógrafo Del National Geographic Va a hacer un recorrido Similar al que hizo Alejandro Magno Él Llega A un pueblito Lleva 10 años Con una Ceroatrosis Infectada De Tibia Y al llegar A ese pueblo Le dice ¿Por qué no vas a ver Al doctor Gabriel Ivizarov En noviembre 1979 Ivizarov Lo está revisando A Carlo Maui Y Sucede Que lo convence A que se opere Esta es una Foto Transoperatoria En donde Carlo Maui Está únicamente Con bloqueo Y se le está colocando Su aparato En la siguiente foto En el quinto día De postoperado Vemos a Carlo Maui Caminando Con apoyo En la extremidad Operada Y con bastón Y a los 6 meses Carlo Maui Está Con la longitud Restituida Sin infección Y su hueso Consolidado Cuando él llega Nuevamente a Italia Esto genera Un gran furor Porque llevaba Varias cirugías Y muchos cirujanos En Italia Que habían querido sanar Ellos Cuando lo ven llegar Sanado Y con la longitud Restituida ¿Sí? Dicen ¿Qué es lo que ocurre? Carlo Maui Se vuelve amigo De Ilizarov Lo invita a Italia Y para junio De 1981 Ilizarov Da sus primeras Pláticas En Occidente Son tres pláticas Manejo de osteomelitis Manejo de osteomelitis Cebatrosis infectada Los de las pizzas De las pizzas Y el profesor Catán En el centro Y se crea en 1982 La asociación para el estudio Y aplicación del método Ilizarov Y en junio de 1983 Se hace el primer congreso internacional Para dar a conocer El método Ilizarov En el mundo Participan Gente tan connotadas Como el doctor Augusto Sarmiento Como alumno El doctor Marcubel Y los siguientes años Se imparten España Y en otros lugares Italia, Francia, Suecia Grecia En Brasil Donde por cierto El 6 al 8 de septiembre Es el congreso internacional De la SAMI De la fijación externa En la aportación entonces De Ilizarov Es tremenda Él describe La corticotomía Y la elongación Con sus fijadores circulares Sin embargo También aquí tenemos que decir Que hay aportaciones importantes Uno de los alumnos De el doctor Gabriel Ilizarov En la parte final de su vida Fue el doctor Drogpalli Que en aquel tiempo Estaba en Balti El doctor Drogpalli Describe Y publica a nivel mundial El alargamiento Con clavo Más fijador Sin embargo Déjenme decirles Que esto ya se hacía Desde 1989 Cuatro años antes De la publicación De Drogpalli Esta es la imagen De uno de los alargamientos Con clavo y fijador Todavía utilizando El clavo colchero ¿Van ustedes lo difícil? El clavo colchero Era de 13 milímetros De grosor En parafemo Pasar los clavos ¿Sí? Ahí Y después hacer el alargamiento Ven ustedes la osteotomía El hueso neoformado Y ya la consolidación ¿Qué es importante de esto? ¿Sí? ¿Qué es lo importante? La posibilidad de utilizar El clavo como riel Y evitar angulaciones Y deformidades En el hueso neoformado Entonces les comento Vean ustedes La vasculación pélvica La utilización de muletas Y el apoyo precoz Y después Restituida La longitud Vean ustedes Todavía Con el distractor De Wagner Y esto ¿Qué nos dice? Que la circulación Principal Es la circulación Periódica A diferencia De lo que dice El doctor Gabriel Eliza Y después Tenemos este clavo La posibilidad De hacer alargamientos Con un clavo centromedular El ISKD El primer caso Se operó En este hospital El primer caso En América Latina Se operó En este hospital Un muchacho De 17 años Con un acortamiento De femur De 4 centímetros Utilizando este clavo Actualmente Existen Profesores De la De la filación externa Muy importantes Acabamos de tener Un evento En donde nos acompañaron Varios de ellos El profesor José Carlos Bongiovanni De Brasil El doctor Mauricio Catañi Aquel que vimos Como alumno De Ilízar Acaba de estar Con nosotros El doctor Luciano de la Rosa De la Argentina Y como dejar De mencionar Al doctor Fernando de la Huerta El doctor Fernando de la Huerta Alumno directo También Del doctor Gabriel Ilízar ¿Sí? Desde 1980 1988 Ha estado Impulsando La fijación externa En México Es presidente En horario Del colegio De fijación externa De México Entonces es Un maestro De la fijación externa Y de la técnica De cultivo De tejidos Es Una de las Grandes Aportaciones Mexicana A la ortopedia Mundial Y pues Acá vemos También Al doctor Ramiro Padilla También Actualmente Todos tienen Elementos básicos Todos tienen Un elemento De anclaje Al hueso Todos tienen Un elemento De anclaje Al cuerpo Del fijador Y todos tienen Un cuerpo Mismo Del fijador ¿Sí? Las agujas O clavos Van desde 2.5 Hasta 6 Milímetros Y es importante Que no rebasen Un tercio Del diámetro Del hueso Con el que se van A ser colocados Para evitar Fracturas Y entonces Tenemos Les digo Componentes Los clavos De anclaje Las rótulas O candados Donde se une El clavo Más el cuerpo Del fijador Y las barras Esto es importante Porque Tenemos que Revisar siempre Las posibles Interfaces Donde se puede Aflojar Un fijador Y la parte Más importante Es En la interfase Clavo Hueso Si se afloja Ahí le puedo Agregar Aquí 2 O 3 O 5 O las barras Que quieran Pero si está Aflojo Ahí Se va a aflojar Todo el sistema ¿Cuáles son Las indicaciones Actuales De la fijación Externa? El uso Transitorio En fracturas Expuestas Y en Poli Traumatizados Para el control De daños No podemos Generarle Una agresión Añadida Al paciente Requerimos Una cirugía Pronta Rápida Y eficaz Para evitar Que haya movilidad En los fragmentos Para cerrar La pelvis Y evitar Que muera Por un hemorragio Como coadyuvante Fractura Susseuartrosis Con osteoporosis Como tratamiento Definitivo En fractura Susseuartrosis Podemos hacer Artrodesis Es decir Fijar Articulaciones Artrodiastasis Ligamento Otaxis Y todas Y todas las técnicas De cultivo De tejidos Aquí vemos Una artrodesis De rodilla Con un fijador De De Bastiani Un fijador Ortofix Bien consolidado Bien alineado Mucho más cómodo Para el paciente Porque se puede Acostar del adicto Que con otro tipo De configuraciones Y al retirarlo Vemos otras indicaciones Fracturas Periarticulares Fracturas Metepificiarias Supra O intercondilias Con algunas configuraciones Específicas Para esto En fracturas Expuestas Se puede hacer Uso del fijador Externo En anomalías Congénitas En anomalías Del desarrollo En deformidades Angulares O como Protección Para otros sistemas De instrucciones Los posibles Procedimientos De cayotaxis De la técnica De cultivo de tejidos Van desde El alargamiento simple De transporte segmentario Si La corrección angular O el aumento Circunferencial Puedo Incrementar El grosor De un hueso Con fijación Externa Estas son Las fases De la técnica De cultivo de tejidos Hacemos corticotomía O estuotomía Dejamos un periodo De reposo En niños Aproximadamente De 5 a 7 días En adultos Nos podemos ir Hasta 2 semanas Después empezamos La distracción En niños 1 milímetro Por día En adultos Se considera Con menor potencial Osteogénico Pero con potencial 0.75 milímetros Es decir Un cuartito de vuelta No cada 6 horas Sino cada 8 horas Nos va a mejorar Mucho la calidad Del hueso Neoformado Cuando llega A restablecerse La longitud Que queremos Una fase De neutralización En donde hay que Vigilar Únicamente Que el fijador No se afloje Si se afloja Hay que estar Pegaditos con él En consulta externa Después La dinamización Los fijadores Monolaterales Nos permiten Un movimiento Axial Sin que haya Otro tipo De movimientos Hasta de 1 milímetro La fase De remodelación Y de retiro Son las fases De la técnica De cultivo Tejido Cuanto tiempo No es inocuo Esto hay riesgos Si Y el tratamiento Es largo Nos vamos a llevar Para que se remodele Y se corticalice Entre 1 y 2 meses Por cada centímetro De larga Entonces Hagamos cuentas Si tenemos Un déficit De longitud Cuanto tiempo Me va a tardar Si es niño Si es adulto Y después Dejar el tricador Entre 1 y 2 meses Por cada centímetro De larga ¿Qué sigue? El futuro No sabemos ¿Qué sigue en el futuro? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay avances En la informática Hay avances En la metalurgia Hay avances En La robótica Y Pues tenemos El futuro En nuestras manos No sabemos ¿Qué es lo que venga En el futuro De la fijación externa? Ya lo platicamos Antes de esta charla Hay posibilidades Infinitas Pero La fijación externa Debe verse Como un método Eficaz Un método Demandante Porque requiere Que el médico Este pegadito Al paciente Pero con infinitas Posibilidades De tratamiento Tiene la ventaja De que al retirar No queda material De osteosíntesis Adentro Pues me despido Vamos a decir Que como Comercial De Si no Pastelito Pues recuérdenme Aquí vemos Un patito Con su fijador Externo Y con esta frase El médico Puede curar Algunas veces Aliviar frecuentemente Pero puede Y debe Consolar Siempre Muchísimas gracias Está mi correo electrónico Para servirles Y pues Nuevamente Muchas gracias Por esta invitación Queda abierto El foro Alguien quiere hacer Una pregunta Algún comentario Pues bueno Uno Este Pues gracias Por la Por la participación Creo que Uno de los temas Obligados Para este hospital Era presentarnos Pues toda esta historia Porque También este hospital De alguna manera De más de 20 años Ha tenido que ver Con los sistemas De fijación Hemos tenido casos Pues muy complejos Y más sin encambio El hospital Como decía Hace rato Con solicitación O con los pocos implantes Tenías que resolver Los problemas De estos pacientes Decían que la osteomelitis Bueno pues el paciente La tenía de por vida Y quizá la siga teniendo Pero un poco más estable El hueso O un O una mejor calidad De vida Para Para esos pacientes Creo que Que para nosotros El Escuchar este tipo De pláticas Pues nos da la oportunidad De saber En donde estamos nosotros Que estamos haciendo Que estamos pisando Bajo Bajo que plataforma Y sobre todo Para los residentes Que están aquí presentes De que Este es el único hospital O el único servicio Que existe Hasta que Hasta yo sé En la República Mexicana Desafortunadamente Los gobiernos federales Si tú vas a Guadalajara Vamos con el doctor Fernando de la Huerta Que es un experto En fijadores Y que revolucionó mucho Aquí en México Yo me acuerdo De la plática Que tuviste Con él allá En Puerto Vallarta Que por qué no Llevar Todo el Proyecto De Seido O Tres Articulares Con pláticas De él Que se integran Todo lo que están Haciendo aquí En México Con él Y pues Los médicos residentes El día que ellos se vayan No van a encontrar Un servicio como tal O sea Ellos solitos Van a poder Soler sus propios problemas Pero como tú decías Arrancando de la historia Sabiendo los criterios Sabiendo los principios Saber en qué casos Está indicado Poder intervenir Quirúrgicamente A un paciente Y que sobre todo Sea un éxito Hoy en día Las infecciones En cualquier parte Del sistema muscular Esquelético Es un gran reto El que no conozca Manejar a un paciente De estas características Pues es un paciente Que te lo vas a llevar Desde por vida Y creo que Como les decía Hace rato Esta plática Era obligada Porque Pues tenemos gente Muy importante En el manejo De la pseudoartosis O de las infecciones De los dos largos Y bueno pues El doctor David Hernández Mójica Bueno pues es Es pionero De este hospital Y nos ha dejado También mucha Mucha escuela Mucha enseñanza A pesar de lo que El doctor O Diego Velázquez Se fue El doctor Pochero Pero creo que Este es también Un parteaguas Para las nuevas Generaciones O sea ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se está Desarrollando Nuestro país Este tipo de sistemas De eficacia Y la pregunta Obligada Que también le quisiera hacer ¿Cómo ve usted El hospital de ortopedia De Magdalena Salinas Hacia el país Y hacia el mundo En cuanto a los sistemas De fijación externa? Bueno Este Yo creo que es Bien importante Este Conocer y reconocer A quienes nos antecedieron En este hospital mismo El doctor Fernando Pochero Rosas Como creador De este servicio De infecciones El doctor Job Diego Velázquez Que fue durante Muchos años Jefe El doctor Gabino Casiano También Y pues ellos Fueron nuestros Nuestros maestros ¿No? Después venimos ya A otra generación Otra generación Pero es muy importante Pues que no se pierda Esa filosofía De tratar De salvar De preservar Las extremidades Se cae a veces En lo fácil De decir Bueno Pues vamos a Amputar ¿No? Pero creo que Creo que si tenemos Elementos actuales Como la Angiotac Como la Angioresonancia Que nos puedan dar Elementos Reales para definir Que paciente Puede recibir La posibilidad De tratamiento De la infección Y que paciente Ya no Pues son Elementos nuevos Que no tenían Nuestros maestros No lo tuvo El doctor Fernando Colchero En aquel entonces ¿No? Desgraciadamente El hospital Pues no está No es una isla Aparte ¿No? Estamos inmersos En un sistema En un sistema De salud Y en un país Con muchísimos Problemas Pues esperemos Que las autoridades De alto nivel Pues consideren Que los pacientes Con este tipo De complicaciones Deben ser tratados De manera distinta A los pacientes Que sufren Fracturas En agudio Para este tipo De pacientes Se requieren Implantes especiales Son pacientes Y padecimientos Especiales Requieren Implantes especiales Solamente Teniéndolos Pues existe La posibilidad De dar Este tipo De atención Entonces Esperemos Que haya Esa sensibilidad Para que se pueda Prever De los implantes Necesarios Para atender Este tipo De pacientes Con complicaciones Graves Y crónicas